¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo te busco, y pacientes aún no llegan en la lluvia Me asusto y me pregunto, ¿qué cuál es el mundo? Y es que abría tanto en la copia con su gusto Mucho gusto, mami, tengo un kiss Que yo quiero hacerte mía, hoy es muy feliz Ya tan dulzera la vida cuando se te anís Los pasados desplazos juntos con París Oh, sí, ese cuerpo está brutal Lo piso mamacita, ahorita la pasada Mira la propaganda, vamos a ir a atrapar No piso el mamá, me pones cruzado Viste señorita, Luisa, te vas bailar Y no hay como recordes cuando es de su lado No hay una, 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 no hay una Y ya te presiona, venga a mi cama Llegando a la disco, empiezo a buscarte Tu miras tanto como un diamante Mueves la cintura, comprimenta esa brosura Reggaeton dance, reggaeton dance Todas las mami se empiezan a joder Reggaeton dance, reggaeton dance Get it up, get it up, yo Reggaeton dance, reggaeton dance Todas las mami se empiezan a joder Reggaeton dance, reggaeton dance Get it up, get it up, yo Reggaeton dance, bailemos Esta noche te diré como lo haremos Un rato para el otro, así bajaremos Y luego nuestra boca, tú y yo juntaremos Nos iremos, a un lugar a solas En las brillas de la playa veremos las olas, solas Solo un cuarto de horas porque hay luna Y tú serás mi loba Ay, no va, vamos a mi acoba Yo me sale pulido este color que ahoma Escariza, escariza que me sale toda Y ahora que me cancho con otro sabor a coco Oh oh, usted me teme medio loco No va, no va, que esa mami me partida loco Un poco, aunque sea un sábado Pero repito, nena, me partiste en troco Tu figura mata, empurece Tu sabiosura, mami, me estremece Tu moviendo a mí, me enloquece Y ahora sí te mami, para líderse Bailando, gozando, sudando, mediando Bailando, gozando, sudando, mediando Llegando a laiscalía, empiezo a buscarte Tu brillas tanto como un diamante Mueves la cintura, contrimentas la brosura Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!